La situación social que atraviesa en otro país se ha dicho que el Maya Oro, que el capital no debía ser afectado a través de un impuesto, ya que estaría a cargo de la normalidad del día después. Nosotros, como trabajadores, pensamos que debe existir más de un Maya Oro, que ayude a superar el trance que debe ser el Estado, a través de los poderosos instrumentos que brindan los entes del Estado, que deben servir como herramientas para salir de esta situación, generando trabajo para la gente. Esta comunidad sanducera, otrora ciudad industrial, atraviesa hoy una delicada situación desde el punto de vista social, económico y laboral. Y es imperativo de todas las autoridades y los trabajadores el sumar esfuerzos para superar esta crisis, que pega muy fuerte en los sectores más vulnerables. Cerrar una fuente de trabajo como esta no hace más que coadyuvar al peor escenario y aumentar los problemas y las angustias de las familias sanduceras. De más está decir que sería un tremendo error de parte del director Ancalde y las autoridades de gobierno el cierre de esta industria vital para la zona y necesaria para promover el desarrollo de la economía, los puestos de trabajo y la industria nacional. Para finalizar y parafraseando a los viejos luchadores del movimiento sindical, los cuales heredamos las banderas les decimos, arriba compañeros, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Salud y a redoblar. Salud compañeras y compañeros, buen día a todas y a todos. En primer lugar hacer extensivo el saludo que desea Eduardo a las autoridades, a los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones sociales. Me gustaría empezar por hablar de la coordinadora del sindicato de ANCAP, que es una construcción que venimos realizando desde hace poco tiempo y que es bastante más abarcativa que la Federación ANCAP y el ZUNCA. Y les explico por qué. Nosotros nos venimos preparando para enfrentar al gobierno neoliberal, de derecha y autoritario desde hace muchísimo tiempo. y en ese sentido tenemos la plena convicción que tenemos que reforzar el entramado sindical para poder visualizar las necesidades de la clase trabajadora y poner por encima de todo cualquier interés personal o individual de cada sindicato el interés general del pueblo. Y en ese sentido formamos la coordinadora con los compañeros de los sindicatos de Bella Unión, de UTAA, del SOCA, de Aguralur, del STIC acá en Paisandú y en Capurro, que tiene que ver con los biocombustibles, con UAO de Gas, que es el sindicato de la compañía de gas, que ustedes recordarán que hace pocos meses tuvo un duro, una dura batalla, un duro conflicto con Petrobras y logró torcerla del brazo y mantener todos los puestos de trabajo y el servicio público del gas por cañería. De los compañeros de la distribuidora de combustible, del SED, de los compañeros del ZUNCA y FANCAP, por supuesto, y los compañeros de la UNRA y FUECI, que tienen que ver con las empresas terciarizadas que trabajan en el ANCAP. Porque eso también nos hace ampliar el horizonte y generar pertenencia a nuestro espacio. Porque no podemos vernos en torno al lugar donde trabajamos. La Federación ANCAP es un sindicato muy heterogéneo, tiene diferentes realidades. La refinación, el mantenimiento, administración, el Portland, el área logística, marítima. Y tenemos desde siempre el objetivo de decir que tenemos que transversalizar la mirada, tenemos que vernos como parte de un mismo espacio. Y cuando se vende un litro de nata, cuando nosotros compramos un litro de nata, un litro de gasoil, no solo vemos el trabajo de los compañeros que trabajamos en ANCAP, ahí está cuando compramos una bolsa de Portland. Ahí está el trabajo de los compañeros del Zunca, de los compañeros de UTA, de los cortadores de caña, de los compañeros del Soca, de los compañeros de la distribución de combustible, de las empresas terciarizadas que hacen el mantenimiento para que esa actividad permanezca. El otro día tuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo y nos decía, tenemos que convocar al Ministerio de Industria y a OPP porque son tan amplios los temas que ustedes nos traen. Parecen un PCNT chico. Y la respuesta nuestra fue, bueno, eso te da la dimensión de lo que es ANCAP. Eso te da una idea de la importancia que tiene ANCAP y que cuando ustedes promueven o cuando ustedes van detrás del desmantelamiento, de la desaparición de ANCAP, indudablemente atacan todos estos frentes. Sabíamos, sabíamos que este gobierno neoliberal, autoritario, privatizador, desregulador, precarizador del trabajo y de los derechos, iba a venir por el Portland, iba a venir por Paysandú. Nos vinimos organizando y ahora es tiempo de reforzar ese anudamiento con las organizaciones sociales del campo popular para defender el Portland, pero para defender todos los intereses de la clase trabajadora. Vaya y basta mirar la luz si vienen por todo y por toda. Cuando nosotros analizamos la ley de urgente consideración decíamos, sería un error analizarla en torno, en función de los aspectos que tienen que ver con ANCAP. Esa es una ley que sostiene la tortura de gobierno, un programa de gobierno. Y esa ley, junto a la ley de presupuesto, junto a los consejos de salario, van a hacer el gran recorte, van a hacer la gran transferencia del capital al trabajo. Vienen por eso. Y por eso también tenemos que tener la claridad ideológica para verla en esa globalidad. Porque lo que nos está pasando acá, hoy, mañana nos va a pasar en Bella Unión. Tuvimos hace unos días en Bella Unión. Fuimos por unos compañeros cortadores de caña que no les permitían entrar a la zafra. Entraron 1.350 y quedaban 80 afuera. Y yo decía, ¿cuál puede ser la razón que queden 80 afuera si ya tomaron 1.350? Y bueno, muy sencilla, es que tienen un convenio que cuando llueve le pagan 8 horas. Ahora, si tengo un bolsón afuera sin trabajo, el patrón dice, no, mirá la cosa viene brava, el coronavirus, el viento al sur, esto y lo otro, entonces te voy a pagar 4 horas. Cuando llueva y no venga a trabajar, te voy a pagar 4 horas. Y si no te gusta, andate que hay 80 ahí afuera. Y esta coordinadora, esta coordinadora incipiente, logró que de alguna manera tomaran todos esos compañeros. Y eso es lo que va generando la fortaleza. Y eso es lo que va construyendo desde abajo. Y eso es lo que va generando sentido de pertenencia. Hace dos meses, cuando cayeron las ventas de los combustibles, ANCAP evaluó la posibilidad de parar la refinería. Y claro, mirado desde el punto capitalino, desde el punto de vista capitalino, de Montevideo, de los trabajadores de la refinería, eso significa que hagamos mantenimiento, o que hagamos otras tareas, o que nos buscarán ahí qué hacer, pero el salario no se toca. Nosotros seguimos cobrando todos los meses, nuestras familias siguen teniendo el ingreso todos los meses, y desde ese punto de vista no tenemos problema. Pero acá, en Paysandú, compañero y compañera, al STIC, a la planta productora de etanol, la iban a cerrar y mandar al seguro de paro a 120 trabajadores y trabajadoras durante dos o tres meses. Vino incluso el presidente de ANCAP y estuvo manejando esta posibilidad. Bueno, eso también, con la fuerza que podemos ir construyendo, con el posicionamiento de esa coordinadora de sindicato, logramos revertir esa situación y que no mandaran a ningún compañero al seguro de paro. Y claro, porque no es lo mismo que frente al directorio de ANCAP se pare la federación ANCAP para negociar que se pare el ZUNCA, la UNRA, FUESI, la federación ANCAP, UAU, EGAS, el SED, UTAA, el SOCA, el sindicato de Auralur, el STIC. Indudablemente no es lo mismo. Y eso nos está fortaleciendo y eso tenemos que seguir en ese camino. Ahora bien, tuvimos una reunión por el PORLAN hace más o menos un mes. Le pedimos al directorio establecer una mesa de diálogo para ver, para estudiar, para analizar los posibles escenarios, digamos, del PORLAN con el PICNT, con el ZUNCA, con la federación ANCAP, con ANCAP y con el Ministerio de Industria. La respuesta fue que estaban en una fase del estudio demasiado, muy previo, digamos, muy preliminar y que lo que nos podían ofrecer era que sumáramos un técnico de la federación ANCAP que luego le sumamos también un técnico del ZUNCA. Y cuando se lo fuimos a presentar a esos técnicos, nos convocan y nos hacen una presentación. Resulta que ya estaba estudiado. Habían mandado, ya no habían dicho esto, habían mandado hacer un análisis de mercado y a partir de ese análisis de mercado desarrollar tres escenarios posibles para el futuro del PORLAN. Y ahí nos presentaron. Como decían los compañeros, para no ser reiterativos, ninguno de los tres mantiene la planta de Paysandú en la órbita estatal. La que más acerca es vender el horno y que un privado ponga, lo instale en la cantera y nosotros venderle la calice. Y le dijeron, ojo, pero no vamos a vender el patrimonio, no se vende la calice. Pero no, los trabajadores se redistribuirán, irán más a mina, irán para donde puedan ir y los que no puedan, bueno, veremos. Y hay un compañero del Zunca que le pregunta, ¿y lo del Zunca qué van a hacer? Ah, mirá, le dijo. Y que me corrija algún compañero de lo que tuve en la reunión. Para mí, lo primordial son los trabajadores de ANCAP. Después, después, los compañeros que no están confirmados y por último lo del Zunca. Y un mes atrás, cuando fue a la Federación, ante una pregunta similar de un compañero de Utah, del SOCA, perdón, de Bella Unión, le dijo, mirá, te voy a ser muy honesto. Yo si tengo, si estamos pasando hambre y tengo un peso, se lo doy a mi hijo y a mi madre, no le doy nada. Esa es la mirada que tiene. Esto es doloroso, obviamente. Uno lo dice así, pero es doloroso, pero grafica claramente la sensibilidad, digamos, del gobierno, porque son parte del gobierno, para cómo manejar los temas que tienen que ver con el desarrollo humano de las personas, digamos. Porque acá, cuando hablamos de cierre, cuando hablamos de listas de disponibilidad, de mandar trabajadores para un lado, para el otro, lo que estamos hablando es de la familia, de la persona, de seres humanos. Bueno, muy bien. los tres escenarios, ninguno contempla esa posibilidad. Pero nos dijo, ojo, no hay ninguna, ninguna decisión tomada y esto lo quiero dejarlo claramente. No hay ninguna decisión tomada. No la hay. Pero esta es la dura realidad. Y claro, y claro, si yo te pongo en una realidad, si yo lo que analizo, lo que analizo, trato de marcarlo en una realidad que no hay otra que es eso o nada, que te corralo y te digo, elegí cómo querés morir, te pongo a un puma, a un tigre y a un león, indudablemente, me estás dejando, esa no es la realidad, esa es la realidad de ellos. Esa es la realidad de ellos. Porque la realidad de los trabajadores es otra muy diferente. La realidad de los trabajadores la venimos planteando desde hace años cuando decimos, por un lado, que no hay futuro posible del Portland sin la instalación del Horno 3. Esa, esa acción que nos permite bajar los costos de producción de 150 a 90 dólares a tonelada. Y cuando decíamos esto, como bien decía un compañero, no decían que no había financiamiento, que no había dinero. Ahora bien, desde el 2012, 2011, 2012 hasta ahora se perdieron 200 millones de dólares. Pues bien, si hubiesen instalado el horno, con la mitad de ese dinero se instalaba el horno y se ahorraban 100 millones de dólares. Y además, ahora estaríamos posicionados para mirar, digamos, el desarrollo de la industria con una perspectiva de futuro. Pero además nos decían que no había mercado, porque el tema del porno, digamos, se asienta sobre la materia prima, que tenemos más de 10 mil millones de dólares en riquezas naturales para producir 100 años, la actualización tecnológica para industrializar esa riqueza que se hizo y mucho. Porque también acá está, hay que resaltar algo. si bien en los últimos años no se hicieron esas inversiones por el horno, los 90 o 100 millones de dólares, tenemos que recordar en 2003, 2004 cómo estaba esta fábrica, estaba con alambre prácticamente obsoleta, si se mantenía en piedra por el compromiso de los compañeros, de los trabajadores y la trabajadora, y se hicieron inversiones, se hicieron muchísimas inversiones, pero no se completaron, faltó instalar el horno, ese horno que ahora es imprescindible. Y nos decían en algún momento que no había mercado, muy bien, no hay mercado, pero dentro de 6 meses sale al mercado una empresa multinacional que se instaló en Uruguay en 33, que invirtió millones de dólares y que le va a vender no solo en el mercado interno sino también en el regional. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Alguien de acá piensa que una multinacional viene a hacer inversiones de millones de dólares sin tener la garantía del retorno de esa inversión? Bueno, entonces los trabajadores teníamos razón, había financiamiento y también había mercado. Y ahora tenemos que plantearnos para adelante y sabemos que no va a ser fácil y sabemos que tenemos que construir la alternativa, sabemos que tenemos que construir ese cuarto escenario y ese cuarto escenario tiene que pasar por la inversión de ese horno, por la instalación de ese horno y por la industrialización de la piedra caliza en manos del Estado para beneficio de los uruguayos. Sabiendo que hay un importante déficit de vivienda, sabiendo que hay un importante déficit de infraestructura, déficit de infraestructura, que también que también que también aparece en ese análisis de mercado, porque claro, encargo un análisis de mercado y leo e interpreto, internalizo, hago el discernimiento de lo que me conviene. Entonces digo, hay estos tres escenarios, pero ese estudio de mercado también dice que hay un importante nicho de mercado en la Mesopotamia Argentina, que hay una oportunidad de venta en la Mesopotamia Argentina, ese nicho de mercado también lo tiene en cuenta. Y también dice ese estudio de mercado que el Uruguay es uno de los países que tiene menor consumo per cápita de poblar. Esto no se mide cuánto gasto yo en hacer mi casa, sino el grado de desarrollo en infraestructura y en todo lo que tiene que ver con la vivienda y desarrollo de la sociedad en relación digamos de la cantidad de gente que tiene. Es decir, hay una necesidad de desarrollo de infraestructura y vivienda y tenemos que satisfacerla y tenemos que cubrir esa necesidad. Y también, porque no alcanza con eso, con lo que podamos volcar al mercado interno, también hay una oportunidad en la región. Lo dice el estudio de mercado, no lo decimos nosotros en la Mesopotamia Argentina. ¿Por qué lo tiene que hacer un privado? ¿Por qué lo tiene que hacer un privado? Como decía el compañero que me antecedió en la palabra, si todos los países del mundo, si los estados están poniendo millones de dólares para reactivar la economía luego de las consecuencias de la pandemia, ¿por qué acá el Estado no toma un rol dinámico, proactivo, de inversión pública, de desarrollo nacional? Y aprovecha primero para satisfacer la necesidad de empleo que hay en Paysandú, especialmente en Paysandú, proponiéndose que se hace en la sociedad generaría una dinamización del mercado interno y de alguna manera tendría una respuesta a las consecuencias del COVID-19, no la sanitaria, la social y la económica. Entonces, esto también es una oportunidad, pero esa oportunidad que tenemos que construir los trabajadores, alternativa, que también requiere tener otra actitud del gobierno. Hace un año, más o menos, la compañera Gotino que está acá presente y el diputado Umpierre presentaron un proyecto de compras públicas de Portland que recogía el espíritu del decreto que existía en el año 2000, que lo dejó sin efecto el expresidente Valle. Hasta el 2000 toda la obra pública se hacía con Portland and Cap. Es lógico. Es como que yo tenga una confitería y cuando le festejo el cumpleaños a mis hijos, en lugar de comprar los sándwiches de lo mío, lo que produzco yo, se lo voy a comprar a la competencia. Es lógico que el Estado haga toda esa sobra de infraestructura con el cemento que produce el Estado. No logramos, porque acá también hay que hacer una autocrítica, no logramos cuando tenía la mayoría, la izquierda, el progresismo en este país que ese proyecto se aprobara. Eso es parte de la autocrítica. Ahora, yo quiero embretar, yo quiero embretar a los diputados del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, de Paysandú, a ver si están dispuestos a votar esa herramienta ahora o si nos van a condenar a la muerte. Yo quiero saber qué dicen los candidatos del Partido Nacional, de Cabildo Abierto y del Partido Colorado antes de las elecciones departamentales que me digan si van a permitir que se cierre esa planta. nosotros no lo vamos a permitir. Pero quiero saber qué me digan en la cara. Porque a la hora de juntar votos el discurso se hace más fluye. Ahora, queremos compromiso compromiso de los candidatos en Paysandú, de los candidatos en Minas, de los candidatos en Montevideo y los vamos a ir a visitar y los vamos a ir a visitar y les vamos a pedir que apoyen el proyecto de compras públicas para salvar el Portland, que sabemos que con eso solo no se salva, pero es una señal y vaya si es una señal. Y también, y también les voy a pedir que en el Consejo de Intendente, que en el Congreso de Intendente, que en donde hay Intendente de todos los partidos, porque no precisamos ley tampoco. Si hay voluntad de salvar el Portland, si hay voluntad de mantenerla en manos del Estado, se pueden hacer acuerdos para hacer la ruta sustituyendo el cemento asfáltico por cemento Portland. Y también les puedo comprometer a apuntalar al ANCAP. Y eso tienen que decirlo claramente. Y eso lo vamos a ir a buscar. Esa respuesta la vamos a ir a buscar. Además de construir junto a la gente el proyecto alternativo de los trabajadores. Con la instalación del horno, con la posibilidad de desarrollo nacional, con la posibilidad de desarrollo interno, pero también ganar mercado en lo regional. Y también poniendo detrás de esto la necesidad que tiene el departamento de Paisandú de generar trabajo. Y eso lo vamos a apuntalar y acá lo necesitamos a ustedes porque no lo podemos lograr solos. Eso será posible con el involucramiento de todas y todos de las organizaciones sociales del campo popular. Y acá, y paso ya a la parte final de mi intervención, yo creo que tenemos que salir de esta asamblea con alguna cosa clara, con alguna línea, algunas ideas claras. Una vez ya me la pasó el flaco Penón, me decían tenemos que hacer una comisión de defensa del Portland estatal, y yo creo que hay que hacerlo y tenemos que involucrar a todos los actores, a Campa y Paisandú, Erla Valleja de Montevideo, a todos los actores que se quieran sumar para defender el ANCAP estatal y público y para defender el cemento en manos del Estado. Tenemos que hacer una gran movilización, una gran movilización en todo Paisandú, recorrer Paisandú y terminar en una plaza pública porque eso es lo que requiere el momento, ganar los espacios públicos. Tenemos que hacer una gran movilización que termine en una plaza pública y que le demuestre al gobierno, a las autoridades departamentales, a los que se proponen como candidatos para el departamento, a conducir el departamento, que los trabajadores queremos soluciones y que no estamos de rodillas. No vamos a reclamar nada, no vamos a asesorar nada, no vamos a mendigar nada, vamos a luchar por nuestros derechos y no vamos a dejar que de mantener el ANCAP y de ganar caer la palca. Muchas gracias compañeros, un abrazo y hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Bueno compañeros, ¡Adiós!